O momentos históricos, protagonizados por políticos andaluces. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.